Aquí tenemos un algoritmo para contar vocales La estrategia que estamos utilizando es un vector de vocales son 10 porque tiene las minúsculas y las mayúsculas se hizo una función el cual entra al vector de vocales el carácter a buscar y ese carácter se busca en el vector de vocales y encuentra, devuelve 1 si no, 0 es aquí se pide la oración la longitud, se calcula se dice que vocales es igual a 0 se tiene una cadena 2 tampoco se utiliza aquí entonces aquí dice carácter es igual a oración o sea, posición por posición se saca la subcadena, carácter por carácter y se cuenta total vocal igual a total vocal es más buscar vocales, vocal, carácter y este devuelve 1 cuando no, devuelve 0 entonces miremos como funciona el total de vocales es 7 cuenta con ustedes lo ven los vocales repetidas entonces veamos el diagrama de flujo entonces aquí está la función, mírenla aquí encontró igual a 0 y el carácter buscado acá que se ingresa por acá se busca en el vector que ingresa también como parámetro si es igual dice que encontró igual a 1 si no, no hace nada y se retorna acá al programa principal se declara el vector se saca el carácter la oración, la longitud se saca la subcadena carácter por carácter y se envía a buscar a la función y si la función devuelve 1 va sumando 1 y acá se imprime el total de vocales entonces este es contar vocales en la oración son 9 vocales en la oración muchas gracias y